y acabo de adquirir un poco de equipo son algunos discos como ya sabrán ya no me llena la sentadilla entonces necesite agarrar unos discos más tengo discos de fierro, bumpers, estas son mancuernas que se pueden armar con los discos y un aparato o un rack que también tiene un sistema de poleas y esto lo acabo de adquirir para poder tener más accesorios para poder hacer más rutinas para poder hacer más videos y pues bueno esto es para que siga creciendo todo esto todo lo que es el canal todo lo que es el Jeep Perruno y bueno lo que si va a ser un relajo va a ser armar todo esto pero no es tan difícil como uno podría pensar así que bueno estoy feliz y les presento el Jeep Perruno Reloaded esas motocicletas que hacen ruido son de pésimo gusto les presento el Jeep Perruno Reloaded vean nada más este es el nuevo rack con sistema de poleas como ya se los había comentado nuevos discos discos de 1.25 kilos también discos de 5 kilos un montón de discos de 5 y de 15 kilos todos bumpers una barra una barra olímpica nueva y algunos accesorios para el rack cuerda triángulo y estas cosas para para hacer glúteo este es el accesorio menos varonil del gimnasio y este es el Jeep Perruno Reloaded ahora alguien me preguntaba que por qué en un video no entrené en el Jeep Perruno y lo que pasa es que ya no vivo aquí este ya no es mi casa aún tengo acceso aquí pero nada más el acceso es se limita a poco tiempo y utilizar el Jeep Perruno por supuesto entonces básicamente ya no vivo aquí sigue siendo mi Jeep sigue siendo el Jeep Perruno o sea mío pero ya no vivo aquí en esta casa ok entonces esa es la respuesta a aquel comentario es muy sencillo armar esta clase de aparatos lo único que necesitas es juntar las piezas hablarle a alguien que sepa cómo armarlo y por fin hacer ejercicio ese es lo más es lo más fácil de los pasos el tercero hacer ejercicio poder disfrutar de tu aparato y una vez que ya armé el rack y ya calenté voy por mi primer triserie lo primero que voy a hacer van a ser dominadas la dominada en esta triserie es el ejercicio más difícil y es el ejercicio con el que voy a comenzar entonces voy a hacer 8 repeticiones de dominadas voy a irme hacia el jalón el jalón al pecho o pull downs voy a hacer con 60 kilos que es lo que le puse 8 repeticiones igual diríamos que este es el ejercicio intermedio y por último me voy al remo con mancuerna es aproximadamente 25 kilos o 30 kilos depende de cuánto pese el esqueleto de la mancuerna no estoy seguro pero son de 25 a 30 kilos más o menos en total entonces repito 8 repeticiones en el ejercicio difícil 8 repeticiones en el intermedio y 8 repeticiones en el ejercicio fácil o el ejercicio ligero vamos a comenzar y 8 repeticiones en el ejercicio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 8 repeticiones cada uno. Descansamos. Voy a descansar alrededor de un minuto y medio, dos minutos. Y voy a hacer otras 3 trisarias para que sean en total 4 vueltas. Venga. ¡Gym! Les voy a enseñar las compras del día de hoy. Hoy compré este multivitamínico. Centrum Performance. Miguel, ¿por qué compraste Centrum Performance? Pensábamos que tomabas otro multivitamínico. Sí, sí tomaba otro. Pero este estaba en descuento. Entonces, hace el trabajo bien. No soy muy meticuloso con eso. Centrum Performance está bastante bien. Esta es la segunda compra del día. Esta mochila. Esta mochila es una preciosura. Déjenme les enseño. Tiene capacidad para todo lo que quieras guardarle. Aquí puedes guardar una laptop de hasta 17 pulgadas. Aquí puedes guardar tus lentes. Es una coraza. Está rígido eso. Aquí puedes guardar unas cosas. Tiene bolsillos a los lados, bolsillos al frente. La verdad es que es otra... Es una mochila de otro mundo. Es una mochila de otro mundo totalmente. Y ahorita estoy editando el video que van a ver mañana lunes. De igual forma, estoy trabajando en muchas otras cosas. No puedo decir exactamente cuáles son. Pero una de mis ocupaciones es dar clases. Yo doy clases. Y bueno, entre todas las cosas que hay que hacer con respecto a las clases. Pues también hay que invertirle tiempo y hay que hacer trabajo. Por supuesto que sí. Por cierto, había otras opciones de barras. Había unas barras altas en proteína que tenían unas de 10 gramos. Y otras de, si mal no recuerdo, 15 gramos de proteína. Esta nada más tiene un gramo de proteína. Entonces, bro, Miguel. ¿Por qué compraste una barra que nada más tiene un gramo de proteína? Vean. Haciendo una relación costo-beneficio. Estas resultan ser las mejores barras. ¿Por qué? Porque son mucho más económicas. Traen más cantidad. Y el resto de la proteína se puede consumir con un simple batido de polvo. De whey protein. Un simple suplemento de polvo para preparar tu batido de proteína. Junto con la barra. Y listo. De esta manera resulta más económico a la larga. Y más versátil que comprar barras caras. Porque son muy caras las barras que tienen 10 o 15 gramos de proteína. Esta tiene nada más uno. Tiene más carbohidratos, por supuesto. Pero a comparación de las otras barras que tienen un gramo de proteína. Esto es una buena opción. ¡Gym! Y he recibido algunos comentarios. Algunas preguntas sobre cuál es mi formación académica. ¿Qué estudió Miguel? Y vean. Aquí les va la respuesta. Yo estudié la licenciatura en nutrición. Y siempre ha sido mi enfoque en lo deportivo. Desde hace ya muchos años que me gusta todo esto de actividad física. Entonces decidí. Cuando era momento de escoger la carrera. Decidí formalizar mis conocimientos. O tratar de formalizar mis conocimientos. Con esta licenciatura. Con la licenciatura en nutrición. Porque pues es lógico. Hay una relación entre nutrición y actividad física. Es bastante lógico. Nadie podía estar en contra de eso. Entonces entro a la carrera. Aquí lo que pasa. Y es algo bien curioso. Muchos de los temas de los que hablo aquí en el canal. Muchos de los temas de entrenamiento y cosas así. No se ven en la carrera. Esos los aprendí yo por mi cuenta. Ya sea pues yo leyendo. Yo agarrando libros. Checando bibliografías. O yo asistiendo a cursos. A talleres. Cosas de esa índole. O yo pues interesándome. Y involucrándome de una manera autoritaria. Muchos de los temas de los que hablo. Yo los aprendí de una manera autodidacta. O en cursos talleres. Y no precisamente dentro de la carrera. Ahora. El enfoque de la carrera. Va más hacia el aspecto clínico. Va más hacia la interacción de nutrientes. Con el estado de salud de las personas. Ya sea en un aspecto de salud. O en un aspecto de enfermedad. Y qué indicaciones dietéticas se deberían de hacer. Pues con relación en esto. Si está enfermo o no. Y todas estas cuestiones. Evaluación del estado nutricional. Etcétera. Entonces. Repito. El enfoque. Va más hacia lo clínico. En cuestión. De nutrición deportiva. Dentro de la licenciatura. Hasta donde tengo entendido. En la mayoría de las carreras. O en todas las que la imparten. Solamente hay una materia. Una asignatura de nutrición deportiva. En la mayoría de las carreras. Entonces. Una materia. De toda la carrera. Es la que habla. Acerca de la nutrición. Y nutrición. No tanto de entrenamiento. O de actividad física. Entonces repito. Esto es una cosa de. Uno mismo. Involucrarse con los temas. Ir a cursos. Por supuesto. Ir a talleres. Actualizarse. Oficializar sus estudios. Y seguir aprendiendo. Pues. Siguiendo la pasión. Porque eso es básicamente. Lo que me ha orillado a mí. A investigar todo eso. O a documentarme. En todos esos temas. La pasión. Esta pasión que tengo por los temas. Hace que yo siempre esté leyendo. De esa cosa. De esas cosas. De esos temas. Y que los esté aquí. Compartiendo con todos ustedes. Entonces. Esa es la respuesta. Eso fue lo que yo estudié. Y para los que estén interesados. Es por supuesto. Que se aprenden muchísimas cosas. Por supuesto. Y si tú quieres. Basarte más. En lo deportivo. Pues sí tendrías que ser un poco más autodidacta. Debido a estas razones. Sin embargo. Bueno. Es la manera en la que yo lo hice. Y. Pues así la historia. ¿De acuerdo chicos? Entonces. Los invito a que se suscriban. Si no están suscritos. Denle pulgar arriba a este video. Si es que les ha gustado. Les ha entretenido. Les ha ayudado. En cualquier aspecto. Y les estoy hablando. En un video muy próximo. No sin antes recordarte. A ti. A ti que estás viendo esto. Y que estás pensando. En estudiar nutrición. Quiero que recuerdes esto. Quiero que vayas. Y en este momento. Levante esa barra. Chau.